El nivel de obesidad que hay en la población, hay mucha gente con sobrepeso y obesidad, el número de chicas que se ponen a dieta habitualmente, que puede estar en torno al 60% de las chicas adolescentes, que se retire a comer, pierda peso de una manera alarmante, o que vomite. La existencia de disfunciones familiares, el trato a los hijos es muy importante, no solo para la adolescencia diariosa, sino para cualquier patología psiquiátrica. Las experiencias traumáticas infantiles lo son también, y luego las dietas infantiles, la desnutrición infantil genera muchísimas veces problemas de sobrepeso y eso es un factor de riesgo. Empatía, perseverancia y apañártelas con las pacientes que es muy complicado. El control del peso en modelos, control de tallas por parte de la industria, que hablen con sus hijos si quieran los, que tal vez es lo mejor.